El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. JUEVES 10 DE MARZO Del libro de Esther En aquellos días la reina Esther, presa de un temor mortal, se refugió en el Señor y se postró en tierra con sus doncellas desde la mañana a la tarde diciendo Bendito seas Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ven en mi ayuda que estoy sola y no tengo otro socorro fuera de ti, Señor, porque me acecha un gran peligro. Yo he escuchado en los libros de mis antepasados, Señor, que tú libras siempre a los que cumplen tu voluntad. Ahora, Señor, Dios mío, ayúdame que estoy sola y no tengo a nadie fuera de ti. Ahora ven en mi ayuda, pues estoy huérfana, y pon en mis labios una palabra oportuna delante del león y hazme grata a sus ojos. Cambia su corazón para que aborrezca al que nos ataca, para su ruina y la de cuantos estén de acuerdo con él. Líbranos de la mano de nuestros enemigos. Cambia nuestro luto en gozo y nuestros sufrimientos en salvación. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. De todo corazón te damos gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. De todo corazón te damos gracias, Señor. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. De todo corazón te damos gracias, Señor. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. De todo corazón te damos gracias, Señor. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si alguno de ustedes le pide a su hijo pan, ¿acaso le dará una piedra? Y si le pide pescado, ¿acaso le dará una serpiente? Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo, dará cosas buenas a aquellos que le piden? Así pues, todo lo que quieran que los demás hagan con ustedes, háganlo ustedes con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Palabra del Señor. Avanzando con la Iglesia en este tiempo santo de la cuaresma, hoy la liturgia los invita a pensar en otra de las grandes columnas de este tiempo, como es la oración. El miércoles de ceniza, en el texto del Evangelio, según San Mateo, el Señor nos invitaba a renovar esas prácticas, oración, ayuno y limosna. Estos días hemos visto textos que hablan sobre la limosna, sobre el ayuno, y hoy aparece el tema de la oración. En la primera lectura escuchamos la historia de Esther, una mujer que estaba siendo perseguida a ella y su pueblo, tenía que enfrentarse a lo que ella llamaba la fiera, que era el gobernante de la época, parecido a muchos de nuestro tiempo. No hizo frente a este hombre tirano con sus fuerzas, ni con la violencia. Acudió al único que podía ayudarla, al Señor, a Yahvé Dios. Y le dice exactamente eso. Tu nombre es bendito, tú eres el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sabes cómo me acechan, sabes el peligro mío y de mi pueblo. Ahora te pido que me ayudes, estoy sola, no tengo más escudo que tú. Y esa oración confiada, perseverante, desde el propio dolor humano, fue escuchada por el Señor y la salvó a ella y a su pueblo. Por eso la gran lección que nos da Esther, es que una de las oraciones más eficaces es cuando oramos con la propia vida. Cuando exponemos delante del Señor nuestra historia, nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestros proyectos. A Dios no hay que hablarle con palabras muy refinadas, no hay que inventarse términos. Basta hablar como se habla con un buen amigo, desahogándonos con él. Incluso a veces, hasta insolentes y groseros podemos ser en la oración cuando le recriminamos a Dios y lo culpamos y Dios permite todo eso, que nos desahoguemos. Pero después Él nos va recogiendo en su misericordia para que entendamos algunas realidades en nuestra vida. Y esa fue la experiencia de Esther. Pero tiene que ser una oración sincera y perseverante. Luego en el texto del Evangelio, enmarcado en el gran sermón de la montaña, Mateo 7, da el Señor estas indicaciones a sus discípulos, también en torno a la oración. Pidan y se les darán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Ciertamente Dios sabe lo que necesitamos antes que lo pidamos, pero a Él le gusta escuchar de parte de los suyos que suplicamos con confianza. Obviamente en nuestro contexto, pues es mucho más popular la oración de petición y en eso somos todos expertos. Fuimos formados desafortunadamente en una mentalidad pirigüeña. Uno le pide a un grupo de parroquia que haga una oración de acción de gracias y comienza a decir, Señor, te doy gracias por esto y te pido por, inmediatamente aparece la petición. Esa oración hay que hacerla, pedirle al Señor. Pero no es la única. A Dios también hay que darle gracias por lo que ha hecho en nuestra vida. Recordando que la acción de gracias siempre atrae para nosotros mejores beneficios de los que podemos pedir. Hay varios ejemplos en el texto de los Evangelios. Recordemos el evento de aquellos 10 leprosos que se acercan a Jesús pidiéndole curación. Jesús les dice, vayan y preséntense al sacerdote para que verificara la curación. Y de camino, solamente uno de los 10 que se vio curado, regresó para dar gracias a Jesús. Y Jesús se extraña y le dice, pero si fueron 10 los curados, ¿dónde están los otros 9? Y al que regresó le dijo, tu fe te ha salvado. Los que pidieron recibieron el beneficio. El que agradeció se salvó. Por eso la acción de gracias es una oración que salva. Porque es devolverle a Dios la gloria de todo lo que hace en nuestra vida. Hay oración de intercesión. Cuando yo me despojo de mis necesidades y soy capaz de orar por los demás. Es una oración madura, pero igualmente escasa. Porque a veces hasta para rezar somos egoístas. Y aunque estamos reunidos en el mismo templo y en la misma iglesia universal, hay quienes alcanzan a pensar así. Señor, de aquí para atrás no escuches a nadie, escúchame a mí, yo soy el más necesitado. Ellos pueden esperar, yo no. Uno no puede rezar así. Hay que aprender a interceder por otros. Esa es la dinámica que la iglesia nos invita en la Eucaristía. Por eso siempre hay una intención en la misa. Todos los presentes oramos por esa intención. Yo me despojo de mi necesidad para orar por la intención de todos los presentes. Con la certeza que todos los presentes van a orar por mí. Esa es la dinámica y la comunión en la oración. Pero cuando yo vengo a la misa y solamente pido para mi propio beneficio, para mi propio costal, aunque estoy junto a los demás, no estoy haciendo comunidad. Esa oración de intercesión es necesaria. Y aquí un llamado de atención. Una cosa es tener una misma intención para orar. Y otra cosa son las perversas cadenas de oración. Las cadenas de oración no son válidas en la iglesia católica. Que si no haces esta cadena, se te sobrevienen estas desgracias porque fulano de tal no repartió estos papelitos. Eso es pura carreta. Dios no funciona así. Una cosa es que uno le pide oración a sus amigos por una necesidad. Eso no es una cadena. Es simplemente unir a otros en mi oración, según el Evangelio. Cuando dos o tres se ponen de acuerdo para pedir algo, el Padre lo concede. Pero no esas cadenas que a veces a muchas personas asustan, que no tienen nada que ver con la sana doctrina ni con la esencia del cristianismo. Y termina el Señor con esta reflexión. Si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. Cuanto más el Dios del cielo, que es bueno por esencia, no dará lo mejor a aquellos que le piden. Por eso el tiempo de cuaresma es un tiempo para reactivar nuestra oración. Cualquier tipo de oración, la oración mental, la oración de contemplación, la oración vocal o de repetición, con el rosario, con las novenas, con las oraciones que no sabemos. La oración bíblica, el texto de Esther decía, yo he leído en el libro de mis antepasados, se está hablando de las escrituras, como tú siempre intervienes en beneficio de los más necesitados. Por eso la escritura es también el mejor instrumento para orar, porque Dios me habla en su palabra y yo le respondo con la oración. La oración litúrgica que es la Eucaristía, muchos de ustedes fieles a la Eucaristía diaria, es una oración la más perfecta de toda la Eucaristía, donde tenemos la palabra, la presencia del Señor en el pan y el vino, la presencia de Dios en la comunidad que se reúne. Cualquiera que sea el tipo de la oración, siempre es necesaria como oxígeno en nuestra vida. Sin olvidar que cuando yo oro, no le estoy dedicando tiempo a Dios, porque es que Dios no necesita de nuestro tiempo, es al contrario. Cuando yo oro, dedico tiempo para mí, para llenarme del único que es el motor de mi existencia. Ese es en el fondo el sentido de la oración, que era definida por Santa Teresa de Jesús como un diálogo amistoso con quien sabemos nos ama. Eso es la oración. Venimos a escuchar a Dios y hablarle a Dios. Dos amores que se encuentran para crecer. En el caso nuestro, crecemos nosotros y Dios crece en la forma en que nos asume como sus hijos. No. 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 Gracias por ver el video